Hola a todos. Haz lo mejor para ti en la vida. Si vives quejándose, la vida te dará más cosas para poder quejarte. No te quejes y cambia lo que no te gusta. Si vives agradecido, la vida te dará más motivos para agradecer. Agradece y serás bendecido. No gastes mensajes en quien no te responde. No gastes palabras en quien no te escucha. No gastes tu vida en quien no la merece. ¿De qué te sirve la riqueza en los bolsillos si la pobreza está en la cabeza y en el vacío en tu corazón? Nunca tengas miedo a probar algo nuevo. La vida se vuelve aburrida cuando te quedas dentro de los límites que ya conoces. Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. No te des por vencido y supérate a ti mismo. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.